Yamna Lobos compartió con nosotros su gran secreto de belleza. Ponga mucha atención, miren. Hola, soy Yamna Lobos, bailarina, tengo 30 años y quiero mostrarles mi secreto de belleza. Algo súper importante, diría yo que lo más importante es cuidarse el rostro y a mí me encanta hacerlo con productos naturales, así que les quiero mostrar nuestro secreto de belleza, súper fácil, que lo pueden hacer en la casa, no es necesario comprar cremas caras, ni nada, eso es muy fácil de hacer. Venga. Ya, primer paso, hay que quitarse el maquillaje. Pueden usar lo que ustedes tengan en la casa, que usen habitualmente, puede ser una toallita de maquillante, qué sé yo, préstamos de rosa, hay tanta cosa. Listo, el cuello también, quitar exceso de maquillaje, perfecto. Y ahora vamos a la parte importante que nos convoca, ingredientes. Azúcar, que ustedes la pueden encontrar en la casa, en la cocina, puede ser rubia o de la normal, qué sé yo, un poquito de azúcar y crema, la crema que ustedes usan habitualmente. Un poco, un recipiente y agregamos cremita. Y tenemos nuestro exfoliante natural, con azúcar, en este caso azúcar rubia, y emulsionado. Muy barato, práctico, fácil, y lo pueden hacer en la comodidad de su hogar. Eso es muy importante. Y ya tenemos la pastita, la mezcla hecha, como ven. Y comenzamos a aplicar en forma circular. A mí me ha traído súper buenos resultados, fíjate. Y lo mejor que es práctico, que es cómodo. Y súper fácil de hacer. Dos veces por semana. No todos los días, porque tampoco es bueno hacerlo todos los días. Y así eliminamos las células muertas de nuestros rostros. La verdad de aquellas lágrimas que vio no eran de alergia, es de presión. Se bien que usted me ha dado... Estamos listos, entonces. Aplicamos en todo el rostro. Y ahora... Quitamos con agüita... No muy fría, para que salga... Y tampoco tan caliente, tibia en realidad. Para que podamos quitar bien las cremas, porque por lo general son aceitosas. Entonces si con agua fría no se pueden quitar bien. Ahora los voy a invitar al siguiente secreto. Que no les voy a adelantar nada, pero quiero que lo vean. Así que no se lo pierdan. Vamos. Y ahora les tengo mi otro secreto. Usted vive preocupada de las pinzas que no se le pueden olvidar. Que los poros y todos los dramas que tenemos las mujeres. Ustedes tengan un secreto, pero que no falla. Es maravilloso. ¿Qué es esto? Sí, bueno, bonito y barato. La simple esponja que uno utiliza para lavar la losa, sirve también para exfoliar la piel. Para las personas que tienen problemas, que se hicieran los poros, como yo, producto de la depilación. Esta esponja es maravillosa. Entonces el primer paso, hay que meterse la ducha, mojarse bien el cuerpo, aplicar una crema en la esponja. La crema que ustedes usan habitualmente es el de ducha, jabón, etc. Y pasar por todo el cuerpo en forma circular. Sobre todo en las piernas, en las zonas más afectuosas las piernas, los brazos. Por lo menos en mi caso. Pueden jugar así de simple. Puede ser mínimo dos veces a la semana. Yo lo jugo cada vez que me guste, porque así me ha traído, pero resultados maravillosos. Así de simple y fácil, bonito y barato. Ella es Marcela y es mi gran aliada para el secreto tecnológico de Dieza. ¿Cómo estás, Marce? ¿Y tú, Yana? Bien, súper bien. Ella nos va a contar de lo que se trata. Es que el secreto que les quiero mostrar es que está muy bueno. Mira. ¿Vamos? Mira, mira, esto es lo último de lo último que hay. ¿No es cierto? Aquí está. Miren, chicos. Miren, presento la máquina, la Cocoon. Cocoon. Como la película Cocoon, ¿vieron Cocoon? Que es la cápsula que rejuvenece. Bueno, esto es como algo similar, ¿sí? Es similar, exacto. Sí, pero trabaja justamente para directamente eliminar las masas de grasa del cuerpo. Calienta hasta 80 grados. Y uno puede perder en 8 sesiones de 5 a 8 kilos, dependiendo de la musculación. O sea, que en un mes uno puede perder 5 o 8 kilos. Exactamente. ¿Y cuántas calorías se quemó? O sea, yo sé cuántas calorías. Claro. De 400 a 600. Eso equivale a una hora y media de fitness, muy intenso. Pero esto lo hacen 30 y 38, 45 minutos, acostado, relajándose. Escuchando música, aquí entra un airecito fresco, digo yo. Entra el fresco y, bueno, lo vas a chalto. Exacto. Y más encima que cuando es ideal para la gente como yo, que trabaja música y que de repente no tiene tiempo para ir al gimnasio, esto es lo ideal. Entonces, ¿qué más? Me voy a ir a vestir, ¿no es cierto? A poner el traje de baño. Hay que aplicar un gel, que es súper importante. Bueno, eso lo vamos a hacer todo para que la gente sepa. Exacto. Y es maravilloso. Maravilloso. Ella me va a ayudar a aplicar a esta cremita que hace de cafeína, que es un activante. Porque como aquí hace tanto calor adentro, esta cremita sirve para activar, a reducir, o sea, cumple como la función termogénica. Y amigos, llegó el momento para mí. Ahora voy a alcanzar a relajarme mientras esta máquina hace su trabajo, quema calorías por mí, aprieta mi cuerpo y yo disfruto. Chao. Bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado los secretos de belleza. Unos buenos, bonitos, baratos, otros más tecnológicos, pero todo en funcionamiento para el bienestar de la mujer, que es lo más importante. Voy a ver si encuentro algo más entretenido y se lo muestro otro día. Que estén súper. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.